Bien, una vez que ya hemos contado, pues los equipos, la entrega de producto, la siguiente capa que pone safe es la de la solución, no vamos a entrar mucho en esto porque es compleja, pero la solución sería como el solution train que llaman, al igual que hay equipos ágiles, hay trenes, pues por encima están los trenes de solución y esto lo que dice es, puede hacerse, ¿vale? O sea, podemos construir un satélite, podemos construir un avión, o sea, imaginaros el proyecto o lo que supone construir un avión, ¿no? Al principio, lo que tengo tanta incertidumbre que lo que tengo que hacer es iterar, pensar en muchas líneas de, posibles líneas de acción hasta que decido una, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hace la capa de solución. Eso se ve bien en este dibujo, ¿no? O sea, hay una cosa que llaman el solution intent, ¿vale? En el cual hay cosas que están ya fijas, que conocemos y cosas que todavía no conocemos, son variables. Y eso, a medida que voy evolucionando con la solución, lo que es más conocido va incrementando y lo variable va reduciéndose, ¿no? Un ejemplo. Un modelo, si quiero, por ejemplo, pintar un modelo para, de inteligencia de datos para mis clientes, yo que sé, de préstamos. Entonces, lo que intentan al principio es trazar varias ideas y hacen tres modelos distintos y los evolucionan, los tres, hasta que llega un punto en el que dicen, vale, el bueno es el segundo. Porque el problema de decir, este es el bueno y tirar por ese es que si me equivoco, al fin, habré avanzado mucho en una cosa que no vale. Entonces, lo que hacen es, al principio, iteran mucho hasta que luego se va acordando la solución correcta, ¿no? Esto es una de las cosas claves. Luego, otra de las cosas que hacemos a nivel de una solución muy, muy grande es el cumplimiento o el compliance ad hoc. Es decir, una solución, por ejemplo, como un avión que tiene mogollón de regulaciones dentro y que tengo que cumplir con un montón de requisitos, lo que voy haciendo es, cada vez que voy construyendo algo, ya tengo metido dentro de los equipos el que tienen que cumplir con la regulación. Porque el caso contrario es, construyo todo el puente y luego hago las pruebas, por ejemplo, y si no lo pasa, entonces lo que intentan es meter en la solución de software, esto se puede hacer y se puede tener la calidad y el compliance dentro de la solución, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que nos suele pasar es que en las soluciones muchas veces no estamos solos como compañía, sino que a veces nos integramos con otros proveedores o con otras empresas. Entonces, el Solution Train lo que intenta es coordinar una solución que tiene, que interrelaciona muchas empresas. Os llevo al ejemplo del avión una vez más. Hay empresas que construirán las hélices, con empresas que construyen la electrónica, empresas que construyen el fuselaje, ¿no? Pues lo que intenta el Solution Train es coordinar todo ese trabajo e ir integrando la solución continuamente, ¿vale? No os voy a contar mucho más de aquí porque, bueno, es un mundo muy apasionante, pero es un poco complejo. O sea, es para empresas muy, muy grandes, ¿no? Y con proyectos muy grandes. Vale, aquí en vez de épicas, pues hablamos de capabilities, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poco también de portfolio, ¿vale? Porque la verdadera conexión con la estrategia y con el negocio, ¿vale? Lo vemos aquí en el marco, os lo voy a enseñar en la página web. Ahora estoy hablando, o sea, ya hemos visto un poco por encima esta parte, ¿no? De los equipos, de la entrega de productos y las soluciones. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cómo, o sea, lo que realmente tienen que hacer estos trenes, ¿no? Y esto se hace a nivel de portfolio. El portfolio vive en la estrategia, ¿vale? Y a este nivel ya aparecen temas muy políticos y muy complejos, como por ejemplo la asignación presupuestaria a los departamentos o a los trenes, ¿vale? O sea, si yo he organizado toda mi empresa dotando de presupuesto a los Agile Release Tren, ¿no? Ahora llega el momento de decir qué presupuesto tienes. Entonces, en este nivel, sobre todo ahí, es una capa de gestión, ¿no? Tiene tres grandes puntos. Estrategia y, digamos que, la inversión, ¿no? En dónde se pone el dinero. Luego, las operaciones de portfolio. Aquí lo que vamos a definir es una Agile PMO, o sea, digamos que es una oficina de transformación que va a asegurarse de que todo llega donde tiene que llegar. Y luego vamos a establecer un gobierno, ¿vale? Un gobierno que cambia radicalmente la forma tradicional de gestionar las compañías. Porque lo que te sueles encontrar es que el ejercicio presupuestario anual es una batalla campal. Allí donde vas, esto es un ejercicio político. Entonces, la visión que tiene SAFE es completamente disruptiva en esto, ¿no? Es como, no, aquí nadie tiene el presupuesto asignado hasta que se diga lo contrario. Sí que tenemos una capacidad mínima, ¿no? Unos, lo que ellos llaman raíles para cada uno de los trenes, pero se decidiera a nivel de estrategia si se va a invertir más o menos en función del valor que aporte ese negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí arriba, no? Aquí arriba lo que tenemos es una visión de portfolio y un, digamos, un backlog o un tablero. Imaginaos un tablero, ¿no? Del portfolio y de las épicas que hay dentro de un portfolio, ¿no? Podemos tener indefinidos portfolio dentro de la organización. Lo normal es que asociemos un portfolio con un value stream. Un value stream, ¿vale? Con ese concepto. ¿Qué parece el concepto? Entonces, imaginaos que tengo el value en un banco, pues tengo el value stream de préstamos. Voy a intentar hacer ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, ese value stream, lo que tengo que hacer es decidir qué evoluciones voy haciendo. ¿Qué nuevos productos genero en ese value stream? ¿Qué desarrollos voy a hacer? ¿Qué épicas, no? Tengo que desarrollar en el value stream de préstamos. A partir de aquí, lo que vamos a ir definiendo es, venga, pues vamos a dotar de presupuesto a una de las épicas. Y luego, los business owners, los ejecutivos de la compañía, ¿no? El CEO y tal. Y, digamos, el de arquitecto empresarial, que influyen todos aquí, van tomando decisiones en base al ciclo Lean Startup sobre si perseveran, ¿no? Esto es lo que os contaba antes. O pivotan, ¿no? Pivotar significa que he invertido. Esto es muy disruptivo, ¿no? Porque he invertido un millón de euros y a lo mejor me he equivocado. Esto es brutal, ¿vale? Porque supone que hemos apostado por algo que no ha funcionado. Pero por eso lo importante es medir, ¿no? Entonces, en este nivel, se intenta medir muchísimo el valor aportado al cliente. Luego, en este nivel, es un poco donde trabajamos en las compañías en montar un centro de excelencia. Que, digamos, que recopile un poco todas las metodologías, las formas de trabajo. Y luego, que soporte la mejora continua. Bueno, aquí, por ejemplo, en un gran banco español, lo que hemos montado es una TMO, una oficina de transformación, en la que viven unos agentes, ¿no? De transformación, que son los que luego lanzan los trenes, ¿vale? Y, entonces, aquí hay un compendio de buenas prácticas, de herramientas. Y, allí, donde va el agente de la transformación, luego vuelve a la TMO con información. Que puede significar impedimentos para la compañía o cosas que hay que escalar a nivel directivo. Que se pueden traducir en nuevas épicas o en cambios en el gobierno que hacemos internamente. Eso es un poco complejo. Yo entiendo que, igual estoy soltando muchos términos, pero es que llevo muchos años con esto, ¿no? Entonces, lo que intento que se entienda es que esta parte del porfolio, lo que intenta es asegurar que la empresa evoluciona, ¿no? Hacia un modelo ágil. Y va midiendo y va removiendo impedimentos. En este nivel, lo que se busca es el presupuesto de la empresa alinearlo 100% con la estrategia. Para que, allí donde se invierta, por lo menos intuyamos que puede haber valor. ¿Vale? Y allí donde no haya valor, y votar. Y luego, en esta parte del gobierno, lo que hacemos en las grandes compañías es definir modelos de gobierno para la toma de decisiones al nivel más alto, ¿no? De la compañía. Desde cómo se hace el ejercicio presupuestario para no convertirlo en una merienda aquí terrible, en una batalla campal, como os he dicho, a definir los value streams, a ver si estamos cumpliendo con los requisitos regulatorios, un montón de cosas, ¿no? O sea, porque aquí el compliance, por ejemplo, imaginaros en un sector tan regulado como la banca o la salud, o sea, muchas de las épicas que desarrollemos vendrán de aquí, ¿vale? De esta sección. Esta parte del portfolio es, de verdad, es apasionante y es muy compleja de implementar. ¿Vale? Entonces, lo que busca este nivel del portfolio es conectar el portfolio con la estrategia, mantener una visión de portfolio, un roadmap, ¿no? De estas épicas que vamos a desarrollar, y luego establecer la forma en la que se asignan los presupuestos. Yo creo que, espero que se haya entendido, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra serie de roles diferente a la que teníamos más tarde. Y esto es un poco lo que os decía de los lean values, ¿no? O sea, el presupuesto lean lo que intenta es dar, me sale funding, ¿no? Dice, dar presupuesto a un value stream, ¿vale? Y que esos value streams tengan el presupuesto que necesiten, pero luego el presupuesto puede incrementarse en función de si queremos desarrollar una épica en ese value stream, o en otro lado. Vale.